Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un tubo de cartón, así que si quieres saber qué he hecho con él, quédate a ver el vídeo. La idea de hacer este vídeo se me ocurrió al recibir esta pistola que compré en Amazon de silicona caliente y ahora os contaré por qué. Bueno, esto es una pistola pequeña que compré porque necesitaba una pistola pequeñita para llevar a los talleres y estuve mirando en Amazon y vi que esta estaba muy bien de precio. Ahora que la he usado y la he probado os puedo decir que es una compra estupenda. Y bueno, ahora os voy a enseñar el contenido de la caja. Viene con la tarjeta de garantía de la marca, viene con un libro de instrucciones bastante completo y con una bolsita de 75 barras de silicona que ha sido lo que me ha dado la idea para hacer este tutorial. Y ahora te explicaré lo que vamos a hacer con ellas. Y la pistola que está genial, tiene el soporte para apoyarla, el gatillo largo que ahora os explicaré las ventajas que tiene y el botón de encendido y apagado que está muy bien. Y así la pistola no está continuamente encendida, la puedes apagar cuando no la estés usando. Y este tipo de punta que junto con el gatillo largo te permite dosificar la silicona que vas a aplicar en cada momento. Y lo que sí os digo de verdad que he tenido pistolas mucho más caras que esta y me han dado peor resultado. Y la idea del vídeo es hacer algo con este tubo de cartón para guardar todas estas barritas de silicona. Quiero tenerlas cerca en el escritorio para poder trabajar con ellas, pero claro en el tubo de cartón este quedarían muy feas. Así es que vamos a hacer algo con este tubo de cartón, vamos a ponerlo bonito para guardar la silicona. Además de un tubo de cartón vamos a necesitar un trozo de cartón duro. Marcamos sobre el cartón dos veces la circunferencia del tubo. Y con un cúter o con una tijera lo vamos a recortar. Ya tengo recortados los dos círculos de cartón y ahora los voy a pegar con la silicona caliente. Te recuerdo que tengo un nuevo canal de manualidades donde tendrás novedades todas las semanas al igual que en este canal. Así que si no te has suscrito hazlo y marca la campanita para no perderte nada. Tienes el enlace en la tarjeta de la esquina. Ahora vamos a poner en todo el borde del tubo de cartón silicona caliente para pegar en los dos círculos de cartón en la base del tubo. Y ya tenemos el vaso para decorarlo. Os cuento que una de las cosas por las que me decidí por esta pistola es que tiene el gatillo largo. Y ahora os contaré por qué la diferencia que hay entre las pistolas de gatillo largo y gatillo corto. Vamos a pegar un trozo de cordón en la base del vaso porque quiero tapar la parte donde está el cartón que ha quedado muy fea. Podéis utilizar cualquier tipo de cinta que tenga un poco de relieve, como en el caso este cordón que es de una bolsa que tenía para reciclar el asa de la bolsa y fijaros para lo que va a servir. Y mientras recubro todo el borde de la parte de abajo del vaso os cuento. Las pistolas de silicona que tienen el gatillo largo es mucho más fácil de manejar y de controlar el chorro de silicona que va saliendo. Aparte, tienes que hacer menos esfuerzo y para personas como por ejemplo yo, que tengo artrosis en las manos y es mucho más difícil hacer esfuerzo, tengo muy poca fuerza en las manos, es más fácil apretar, tengo que hacer menos esfuerzo y controlo mejor la cantidad de silicona que sale de la pistola. Así que en ese sentido la verdad es que me ha sorprendido gratamente porque es lo que yo esperaba, es mucho mejor de lo que yo esperaba porque con este gatillo largo controlo perfectamente la cantidad de silicona que tiene que salir y no tengo que hacer mucho esfuerzo porque sale muy suave. Una vez hayamos terminado de colocar el cordón vamos a colocar algún tipo de cinta o encaje para dar relieve a la parte central del vaso. Lo vamos a ir pegando también con silicona caliente. Para rematar el borde vamos a ir poniendo unos puntitos de silicona a modo de perla. Y en el lateral voy a hacer lo mismo. Ya tengo terminado el vaso y ahora vamos a pintarlo con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color negro carbón. Lo pintaremos por dentro y por fuera. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora vamos a aplicar la pintura Extreme Sim de American Deco Art en color plata con el pincel seco para dar un toque metálico. Con la pátina Metálico Lustre de American Deco Art en color azul cósmico vamos a dar un toque en color azul metalizado para dar un poco de brillo. Para terminar y para dar un toque de brillo le vamos a aplicar la pátina Metálico Lustre de color brillo de plata. Esta pátina al ser color blanco o plata le va a dar un poco de luz. Y ya tengo terminado mi vasito para guardar la silicona. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil este tutorial. Y nada más ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto amigos!